Hola familia Ecotubers, hoy les enseñaré cómo hacer esta lámpara que se adapta a todos los estilos de decoración. Paso a paso, me encanta experimentar y encontrar nuevos materiales y sobre todo reciclar. Antes de comenzar con el tutorial, quiero agradecerles a todas aquellas personas que siguen este canal y que me han enviado fotos de sus trabajos. Esto me incentiva a seguir creando más tutoriales para vosotros. Contamos con diferentes modelos de gemas, algunos de los cuales les enseñaré a crearlos a continuación, ya que es infinita la cantidad de modelos que podemos crear. El proceso de elaboración de esta lámpara lo he dividido en tres etapas. Una es la elaboración de las gemas y la creación de los tres gajos que componen la pantalla. Es la creación de la peana. Y tres, el montado y puesta en funcionamiento de la lámpara. Para la elaboración de estas gemas, utilizaremos muy especialmente blister de huevos o de perfumería o de alimentos que vienen envasados en estos packs. Los pueden conseguir en supermercados, que si se los solicitan los reponedores de mercadería, se los regalan. Lacas vitrales caseras, esmantes de uñas de varios colores, stickers, brillantinas, silicona fría, pegamento universal, UHU, alcohol y paño para limpiar. Debemos limpiar todos los plisters o packs, como lo quieran llamar, con un paño embebido en alcohol para quitar todo resto de grasitud o lo que puedan tener. En el primer modelo colocamos stickers, lo que tenemos en casa, todos valen. Aquí tenemos ejemplos con stickers y otros con la cavitral casera, varios colores, cuyo link tenemos en la parte superior derecha de la pantalla y también se encuentra en la descripción del vídeo, para que puedan aprender a hacer sus propias lacas. Para no apartarte ningún detalle, ¿me acompañas hasta el final del vídeo? Luego ponemos silicona fría y dejamos secar unas horas. El segundo modelo tiene una base de silicona, luego le ponemos unas gotitas de la cavitral casera de varios colores, distribuyéndolas de forma aleatoria. Para terminar la decoración de la gema, le ponemos unas gotas de esmalte de uña dorada. Y finalmente, con el impalillo, movemos para realizar un diseño diferente, sin llegar a mezclar demasiado, porque no lograríamos el objetivo deseado, porque los colores se mezclarían demasiado, perderían definición. El tercer modelo, solo vamos a utilizar esmaltes de uñas de varios colores y con gotas de mayor volumen, también colocadas en forma aleatoria. En este proyecto verán una integración de muchas técnicas y conocimientos aprendidos en otros tutoriales del canal. Por eso invito a que se suscriban para no perderse las técnicas, secretos y trucos que les entrego en cada uno de los tutoriales. Te invito a que te suscribas al canal, así puedes disfrutar cada uno de los tutoriales. Es totalmente gratis. Simplemente activando la campanita, Youtube les avisará cada vez que subo un vídeo y sin perderte ninguno de ellos. Para el cuarto modelo, aquí vamos a utilizar la tapa de las cajas de huevo, donde crearemos gemas con los fondos de los conitos. No ponemos base de silicona, vamos a utilizar solo brillandina de colores y completamos con silicona fría. Ponemos laca vitral casera sin base de silicona, o sea, ponemos varios colores sin la base de silicona y dejamos secar unas horas y luego completamos con pegamento universal. Después de dejar secar durante un día, completamos todos los modelos de gema con pegamento universal y dejamos secar un día más. Ahora las gemas ya están en condiciones para ser recortadas y colocadas en nuevos proyectos. Esta vez las colocaremos formando la pantalla de nuestra lámpara de sobremesa, conformando un diseño de imitación vitrofusión. Queda muy, muy bonito, muy colorido y alegre. Espero que se animen a crear sus propias gemas para sus proyectos. Experimenten, hagan valer su alma creativa. Para los gajos vamos a utilizar una placa de acetato grueso transparente, que en este caso procede de una tabla de embutidos curados que hemos comprado en el supermercado. Se limpia bien y le pasamos un paño con alcohol y la dividimos en tres partes. Cada una de las partes tienen 26 por 13 centímetros y sobre la cual vamos a pegar las gemas que hemos creado anteriormente. También utilizaremos gemas creadas reciclando blister de medicamentos, cuyo link encontrarán en la parte superior derecha de la pantalla y en la descripción del vídeo. Hacemos un diseño equilibrado en cuanto a la forma y al diseño y al color. Pegamos estas gemas con silicona fría y luego llenamos todos los huecos entre las gemas con silicona fría y dejamos secar un día. Para la creación de la peana de la lámpara vamos a necesitar los siguientes materiales. Cartón, reciclando cajas, papel para cartapesta, proceder y manuales que vienen en los componentes informáticos, goma laca casera y un kit eléctrico compuesto por portalámparas, lámpara led, interruptor, ficha o enchufe y cable. En este caso unimos cada una de las piezas pegándolas con el pegamento extra fuerte con base en Bergopol cuyo link se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla y en la descripción del vídeo. Una vez pegadas las piezas ajustamos con pinzas para facilitar la unión durante el secado del pegamento. La peana está compuesta por dos piezas similares con diferencias de un centímetro en sus cuatro lados. Aquí marcamos líneas paralelas separadas 5 milímetros y medio centímetro y cortamos por esa línea si quitamos varias capas de cartón para formar la canaleta de fijación de los gajos de la pantalla. Hacemos una canaleta para esconder el cable y con ayuda de una tapita marcamos el espacio que va a ocupar el portalámparas. Cortamos con cúter y quitamos las capas de cartón hasta conseguir la profundidad deseada. Comenzamos con la colocación del sistema eléctrico. Necesitamos un portalámpara, una tecla, una llave de encendido y apagado y una ficha o enchufe y el cable que transmite la corriente eléctrica y una a todos los elementos. Si algún integrante de esta familia creativa desea saber cómo se hace la instalación me lo hace saber en los comentarios y encantada se lo explico en otro tutorial. Para hacer la carta pesta vamos a utilizar cola casera que hemos aprendido a hacerla en los tutoriales anteriores. A esta cola casera le agregamos unas gotas de tinte negro para evitar tener que pintar luego la carta pesta para rigidizar la pieza y hacerla interneable. Para hacer una verdadera carta pesta empezamos por humedecer el papel previamente. Esto ayuda a una mejor adherencia y que sea más uniforme en la superficie. Como ya tenemos el papel humedecido comenzamos con la carta pesta. Si hacemos una carta pesta bien cargada de pegamento con 2,3 capas de carta pesta es suficiente. Dejamos secar dos horas entre capa y capa y finalmente le damos una capa de pegamento a modo de protección conseguiremos que la pieza esté rígida e impermeable. Dejamos secar un día, lijamos suavemente la peana y le damos una capa de goma laca casera para darle un tono negro satinado envejecido y aún proteger más la peana. Para el montado y puesta en funcionamiento de la lámpara hacemos previamente un premontado para ver si todas las piezas ajustan correctamente. Con silicona caliente de color negro vamos a pegar cada uno de los gajos a la peana. Espero que pongan en práctica estos conocimientos y hagan su propia lámpara. Y comenten su resultado ya que de esa forma nos ayudamos mutuamente en nuestros proyectos. Esto es sólo una idea, hagan ustedes su propia experiencia con sus proyectos. Experimente, combinan materiales, colores y hagan valer su alma de artista. Y a su vez pegar los gajos entre sí. También le hacemos un hilo decorativo en todos los bordes de los gajos para completar la composición de la lámpara. Si no tienen silicona negra, la hacen con la silicona transparente normal y luego la pintan. La pintan de color negro, la pintan de color gris, la pueden hacer de color dorado. Como verán, es preciosa. Quedan las burbujas que genera la silicona fría dando la sensación del acabado de imitación vitrofusión. Les agradezco enormemente su compañía. Gracias por llegar hasta el final del vídeo y gracias por ser parte de esta gran familia. Los espero en los próximos tutoriales donde encontrarán diferentes proyectos. Te invito a que me regales un like y espero tu hermoso comentario. Y me despido con un beso y un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo tutorial.